... ...tres jóvenes centroeuropeos han llegado a Fuerteventura procedentes de La Haya. Los más de 7.000 kilómetros de viaje los han hecho en autostop. Hasta ahora han utilizado 70 coches, un camión y un velero. Salieron hace dos meses desde Holanda con mochilas de placa solar y sin un euro en el bolsillo. Pretenden demostrar que se puede viajar de forma sostenible y solidaria. Benjamín es francés, Rafael natural de Berlín y Nicola de Italia. Se conocieron en Holanda durante un intercambio universitario. Allí fundaron la ONG Locomotive. Entre sus acciones destaca este proyecto, con el que demuestran que hay otra forma de viajar. Queremos enseñar de una primera manera que podemos viajar de una manera más sostenible, de una manera más humana. De enseñar al mundo que se puede vivir y viajar de una u otra manera con el corazón, sin dinero. Hasta ahora han recorrido Holanda, Bélgica, Francia y España hasta llegar a Marruecos. El país africano ha sido un gran descubrimiento. Realmente nuestro corazón estaba saltando porque la humanidad, la hospitalidad que encontramos era algo que ni podíamos imaginarnos. Convivieron con una familia marroquí y estuvieron presentes en un parto. El tercer día que nos quedamos con él, porque él quería a nosotros, su mujer le dio a un hijo. Nos estábamos allá con él y con el hijo. El tercer día, la fiesta de los marroqueños ha sido una experiencia muy, muy, muy fuerte para nosotros. Disponen de mochilas con placas solares que captan energía para la cámara y el ordenador. No llevan un euro. Reciclan para comer lo que la gente desecha. Su objetivo final es cruzar el charco y llegar a México. ¡Gracias!